Ven, 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 para que goces mi sufrir Para que veas lo que dejaste para ti Al dejarme por otro Ven, pregunta a todos si soy quien antes fui Cualquiera sabe lo bajo que caí Desde que tú te fuiste Ven, aunque sea para reirte Este tonto que está dispuesto a morirse Si no vuelves con él otra vez Ven, ven, que noche a noche mi corazón te llama Desde que faltas se siente fría la casa Y ya ni el gorrión canta Ven, que quiero comerte a besos Te perdono todo este mal que me has hecho Si no vuelves conmigo otra vez Por favor Desde que faltas se siente fría la casa Y ya ni el gorrión canta Ven, que quiero comerte a besos Te perdono todo este mal que me has hecho Si tú vuelves conmigo otra vez ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.